TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ETI Esta mañana El CERNATI Con sus enemigos Tanto de la Dirección Nacional y Dirección Nacional Cuerpo de Tutores, Cuerpo de Administrativo Jefe de Escuela Jefe de Recursos Humanos Alumnos Rendimos homenaje A nuestra patria Conmemorando el 196 Aniversario Patrio La Escuela de Tecnología de la Información EMI Inicia sus actividades En el año 2013 Con el fin de publica Frente asistente Y a profesionales en la industria De Tecnología de la Información Ya no ofrece A la exigencia De contar con personales Que puedan operar Administrar Y gestionar Los trabajos tecnológicos De la globalización Un turn de publica Este es el escuelo de la información La infraestructura de la educación Y la infraestructura de los otros ¿De qué podrán operar en las siguientes años? la nueva carrera Administración de Bases de Arte. El cuerpo de diputores, su escuelta, que esta mañana ya se presenta y pasa a paso firme por la tribuna oficial, además de la escuela de ETI, que capacita el curso de creación profesional, CTS, y dentro de informado en el área de la donación de la información. Actualmente la escuela forma parte del CISCO, de la carrera de Microsoft, que tiene un total de 1.500 estudiantes, con elecciones de profesores, una tutora. HOLDEN ¡Ah DRASSA 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 que se forman las almas de ayer y el marido nacional y el camino de trabajo en los lugares y hoy día un gran homenaje a la patria con su paso marcial conmemorando el 196 de la salga patria de la escuela de Egi de esta manera con el paso de la escuela de Egi cerramos nuestro desfile cícnico señor director el desfile de honor ha suplido permiso para retirarme en primer lugar felicitaciones por el desfile permiso concedido bien izquierda marcha es así como la propiedad en general se cierra el desfile y se armando el desfile con el desfile 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 aniversario patria del desfile la vaya y se ve el desfile el desfile el desfile el desfile